Porque la fe es la que impulsan la vida, yo quiero más y más amor cada día. Porque la fe es la que impulsan la vida, yo quiero más y más amor cada día. Yo quiero más, yo quiero más. ¡Gracias! 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 Porque la fe es la que impulsan la vida.